Hola amigos de YouTube, bienvenidos a Paralogía. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que es bastante interesante y un poco polémico para muchos de ustedes. Las caricaturas satánicas en las cuales hoy en día ven toda nuestra sociedad, grandes, pequeños, chicos. ¿Quién no ha visto alguna vez las caricaturas? Vamos a desenmascarar lo que verdaderamente quieren decir estas caricaturas. Realmente es un video no muy largo, así que después haré una segunda y tercera parte para completar más a fondo. Bien, empezamos con la caricatura de Batman. Batman es un multimillonario llamado Bruce Wayne, el cual se dedica a combatir el crimen organizado, hace justicia por su propia mano. Pero en realidad el mensaje de esta caricatura es profunda. Batman es en realidad un satanista con mucho poder y dinero. Es un illuminati que utiliza un disfraz de murciélago que en realidad es un traje que representa al demonio con esos enormes cuernos y ese color oscuro. El mensaje de esta caricaturas es de que con poder y dinero todo se puede. También nos habla y dice que hay gente muy poderosa en el mundo la cual puede hacer lo que se le plazca con el planeta tierra. Nos habla de los illuminati y la gente satánica que usa antifaces y este tipo de disfraces para hacer sus rituales satánicos oscuros tal como es el caso de Bruce Wayne Batman. Un multimillonario con mucho poder e influencia. Dragon Ball Z. Una caricatura la cual nos habla sobre la magia. Pero por qué es satánica Dragon Ball Z. En realidad Dragon Ball Z es maligno porque se nos habla sobre el pacto con Satanás, el principio de las tinieblas, para obtener estos grandes poderes. Es decir, no está mal que los personajes posean poderes, lo malo es que sus poderes y las habilidades y hechicería que estos seres poseen son dados por parte de Satanás. Que en realidad se tendría que ser al revés, sus poderes tendrían que haber sido otorgados por parte del creador, del maestro de la luz, Dios. Pero al contrario de eso, el que les brinda su poder es el maligno. Lo peor de todo es que los personajes usan su poder para destruir, aniquilar y matar personas. Por lo cual, no es erróneo, de hecho, de lo que nos habla la caricatura en sí, nos habla sobre las grandes habilidades que tiene el humano y que puede llegar a conseguir. Pero esas habilidades y poderes místicos solo se consiguen con el amor, no con la violencia. Ese es el gran problema con esta caricatura, que es sumamente satánica. Es una caricatura que si nos damos cuenta, amigos de YouTube, nos habla directamente sobre la magia negra. Invocando y diciendo palabras de hechicería maligna. Porque hay que aprender a distinguir entre la magia blanca y la magia negra. Dragon Ball Z. Una caricatura en la cual se utilizan las vibraciones negativas para hacer grandes técnicas de poder. Los Simpsons es una caricatura satánica creada por Matt Groeney, el cual es un integrante de la sociedad de los mazones. En esta caricatura nos hablan sobre la agenda secreta que planean los Illuminati, así como la Matrix, la falsa realidad en la que la sociedad vive. Nos habla de la manipulación en los medios de comunicación. Los Simpsons son una burla directa hacia el resto de la humanidad. Los Thundercats es una caricatura la cual nos habla sobre la manipulación genética de los extraterrestres Anunnaki. Habla sobre el sadismo, entre muchos otros mensajes ocultistas que la caricatura presenta. Habla sobre la esclavitud y la opresión por parte de varias razas extraterrestres, las cuales así han tenido a la humanidad. Bob Esponja es una caricatura la cual nos habla sobre civilizaciones antiguas ocultas, las cuales nunca han sido reveladas su existencia a la humanidad. Como por ejemplo, en esta caricatura se nos habla sobre la antigua Atlántida y las posibilidades de que existan dimensiones debajo del mar con seres inteligentes habitando allí. La caricatura también tiene muchos mensajes mazónicos y satánicos. Como por ejemplo, en un capítulo de dicha caricatura, el personaje principal entra a un templo tipo mazón y hacen una especie de ritual. Esta caricatura ha tenido mucha influencia en el mundo y ha sido todo un éxito. Una caricatura la cual obviamente habla sobre civilizaciones antiguas perdidas en la humanidad como la Atlántida. La caricatura Superman es un ser extraterrestre proveniente de otro planeta, el cual posee habilidades diferentes a las de los humanos. Entre sus grandes habilidades está la de la superfuerza, visión de rayos X, etc. Pero sin embargo, la caricatura esconde un gran secreto, el cual nunca ha sido revelado. En realidad, Superman es un ángel caído, el cual fue expulsado del paraíso. Es por eso de ahí sus grandes habilidades y poderes. Es un ser que trata de parecerse a Dios, es un ser que trata de ser igual que a Dios. Incluso lo ven como Dios en su ciudad natal. Si nos damos cuenta, esta caricatura es muy oscura, pues se hace ver, se intenta ver a Dios como menos. Por lo cual, Superman es una caricatura altamente satánica. De hecho, en la última película de Superman, se dice... Los demonios no vienen del infierno, sino más bien que los demonios vienen del cielo, de arriba, de las estrellas. Es bastante interesante, lo cual nos diría que Superman en realidad es un demonio, un ángel caído. Es la verdadera historia de ángel caído llamado Superman, al cual también podríamos catalogar como un Nephilim. Esos antiguos extraterrestres que vinieron a la Tierra. La oscura historia de Superman. Pokémon es una caricatura altamente satánica, en la cual los protagonistas y personas que aparecen en esta caricatura, usan la tecnología y la ciencia para invocar a espíritus malignos, los cuales están representados en forma de animales. La caricatura esconde un alto grado de satanismo y brujería e invocación a los malos espíritus. Lo peor de todo es que en esta caricatura, al igual que en otras, como Dragon Ball, solo luchan y pelean por diversión, siendo así una alta falta de respeto a las leyes universales. Además de que esta caricatura, por si muchos de ustedes no lo sabían, cuando empieza la introducción, tienen una especie de flash y de mensajes subliminales, el cual vuelve adicto a todos los niños que ven estas caricaturas. Algunos niños y pequeños han padecido epilepsia por parte de estos mensajes subliminales. A todas estas caricaturas, incluyendo Pokémon y todas las ya mencionadas anteriormente, solo vuelven a las personas y a los niños más violentos y crueles. Por eso tenemos que estar muy abiertos a cómo nos están manipulando día tras día en esa caja que se llama televisión.